Hola, soy Mariela Martov, estoy aquí en Cali, te invito a que veas Bayuno Medios, donde te voy a explicar lo que estoy haciendo yo aquí en Cali. Estoy durante unos días donde voy a impartir dos Masterclass de Tarot. Una, que es la Masterclass sobre las bases de interpretar con los 78 arcanos, para aquellos que quieran aprender Tarot, o aquellos que ya sepáis, esto mañana por la mañana, y por la tarde voy a estar haciendo una Masterclass sobre el Tarot y las vidas pasadas, para poder saber aquella vida pasada que nos está influenciando en nuestros momentos, y poder saber que tenemos que aprender, que tenemos que cerrar, que se nos está repitiendo. Si te gusta el Tarot, mañana, todo el día, por la mañana y por la tarde, y estaremos en el Hotel Obelisco. Pero, también tenemos cosas lúdicas, si no quieres algo tan profundo, tenemos una obra de teatro que se estrena esta tarde sobre el arcano número 15, el arcano del diablo, que tendrá lugar en la Casa de los Títeres, esta tarde a las 7.30 y también mañana, donde vamos a conectar y a disfrutar con una obra de teatro relacionada con el diablo, donde, si sabes Tarot, podrás reconocer el arquetipo, y si no sabes Tarot, lo vas a pasar muy bien y lo vas a disfrutar. Puedes sacar las entradas en la página de la Casa de los Títeres. Espero, si te gusta Tarot, no te puedes perder ni las Masterclass, ni tampoco la obra de teatro.